...lazo hasta Jerusalén con la periodista Noga Tarnopolsky, quien nos tiene más información de este conflicto. Noga, adelante, te escuchamos. Buenas noches desde Jerusalén. Espero que me estén escuchando bien. Te escuchamos perfecto, Noga. Adelante con tu reputación. Ok, muy bien. Esta segunda jornada, después de la invasión, del ataque militar de la milicia islamista Hamas a Israel, ha traído, creo que, noticias catastrofizantes al país. Yo diría que la mayor sensación hoy en día es simplemente de espanto, de shock. Acabamos de aprender que entre los participantes de una gran fiesta, un rave, que hubo en pleno desierto, se han encontrado 260 cadáveres, casi todos de chicos jóvenes, que estaban bailando minutos antes de ser atacados, fusilados. En Israel están hablando de más de 700 muertos, más de 2.000 heridos, y una cifra desconocida de rehenes que fueron tomados por este grupo guerrillero. Y no se sabe cuáles son sus paraderos. Bien, preguntarte, Noga, ¿en qué parte específicamente estás de Jerusalén? ¿En ese lugar, cuáles son las dinámicas? ¿Las personas están en sus hogares? ¿Hay alguna alerta que se esté tomando en cuenta en este momento? ¿Cómo está la situación justo ahí donde te encuentras, en la parte de la ciudad de Jerusalén? Bueno, sí, yo estoy en Jerusalén. Acá ayer tuvimos varias sirenas anunciando lanzamientos de misiles hacia la ciudad, pero no llegó acá un misil, no ha habido heridos en la ciudad. Lo que sí, el país entero está en una situación de emergencia. Las escuelas están cerradas, las universidades. Yo pasé hoy por la ciudad y es difícil encontrarse con alguien. La gente está muy asustada, tienen miedo casi uno del otro. Me contó un chofer de taxi que encontré, que vive cerca de mí en mi barrio, que se había acercado a alguien afuera de un hotel para preguntarle si estaba buscando taxi, y el señor, un chofer árabe de taxi, y que el señor, un judío religioso, le contestó, yo no viajo con perros. Y hay mucho de ese tipo de violencia entre las pocas gente que se conoce. Uno siente altos nervios, mucho miedo. Y debo decir que, a pesar de las buenas noticias que escuchamos del amigo en Ashdod, que él está hablando de alertas de parte del municipio y del ejército, de parte del gobierno nacional, la población israelí ha escuchado casi nada. El primer ministro todavía no se ha presentado en frente de cámaras a hablar con el pueblo. Y esta noche hubo una rueda de prensa absolutamente desgarradora de parte de padres de jóvenes que han desaparecido, que nadie conoce sus paraderos, que a los llantos pedían y rogaban que alguien de parte del gobierno tome contacto con ellos. Noga, déjame hacerte una pregunta. No sé si es muy pronto para saber, pero me imagino que hay muchísimos turistas de todo el mundo ahí en Jerusalén. Es preguntarte si, bueno, pues se está empezando ya a considerar alguna manera de que estas personas puedan regresar a sus países. Sabemos que ahorita no está funcionando, por obvias razones, el aeropuerto, pero me imagino que en algún punto tendrán que habilitar una especie de vuelos humanitarios para poder regresar a todas estas personas a sus hogares. ¿Ya se empezó a hablar un poco sobre esto? Sí, yo tengo otra información. Según lo que yo sé hace poco, el aeropuerto internacional de Ben Gurion está abierto, pero lo que ha pasado es que muchísimas de las compañías aéreas han decidido que no se arriesgan en viajar acá. Según lo que yo sé, las compañías europeas, sobre todo, han puesto un alto casi total a los vuelos, pero los vuelos que van y vienen de los Estados Unidos y sobre todo desde Nueva York siguen volando. Conozco a varias personas, unos que se fueron hoy a Nueva York, otro que aterrizó hoy desde Dubái. Entonces, según lo que yo sé, el aeropuerto funciona, pero hay mucho temor de parte de las compañías. Noga, te agradezco muchísimo tu reporte. Estaremos muy al pendiente de lo que pase por allá y con mucho cuidado, por favor. Gracias. 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 Gracias.